Bueno miren pues aquí estamos tatemando unos chiles que vamos a hacer unas rajas de chile poblano con carne molida. Estos son 10 chiles que tenemos aquí, miren aquí están 7 y aquí tengo 3 que vamos a tatemar para preparar estas ricas rajas. Bueno miren pues aquí tenemos la carne molida, aquí está, son 2 libras, es aproximadamente 1 kilo de carne molida. Tenemos 5 tomates, una cebolla chica, 2 dientitos de ajo y pues aquí tenemos ya los chiles ya tatemados, miren ya los tenemos aquí reposando. Aquí tenemos sal y pimienta que vamos a poner a la carne. Y pues vamos a comenzar con estas rajitas, miren pues aquí vamos a poner la sal y la pimienta y los dientitos de ajo aquí para que ya vaya, se nos vaya guisando la carne así con saborcito, eh. Bueno pues aquí vamos a agregar los 2 dientitos de ajo, miren que ya están aquí picaditos. Vamos a agregarlos, vamos a agregar la pimienta y vamos a agregar sal. Y pues ya es a su gusto, eh. Vamos a poner sal. Ahora voy a usar de esta sal. Así. Y ahorita pues ya saben que siempre rectifico la sal. Si le falta pues vamos a ponernos. Bueno miren pues aquí ya tenemos los tomates partidos, ya nada más vamos a partir la cebolla porque la carne pues ya se está terminando de guisar para agregarlo. Y mientras se nos guisa esto pues vamos a hacer las rajitas, eh. De los chiles. Todavía nos falta limpiar los chiles, eh. Y así vamos a partir la cebolla. Bueno miren pues aquí vamos a limpiar ya los chiles, miren ya están bien reposaditos. Ya se van a limpiar muy fácil, eh. Ahora vamos a retirar la semilla. Y para hacer nuestras rajitas de chile poblano. Miren. Que fácil se limpian. Bueno miren pues aquí vamos a partir las rajitas. Así vamos a partir de 104 y luego ya para que no queden muy, muy grandes. Vamos a hacerlas así, miren. Miren, así que no queden muy, muy grandes. Bueno, aquí tenemos ya todo partido. Miren, aquí están ya las rajitas. Vamos a agregarlas acá a la cazuela, a la carne pues. Miren, la carne ya está listadita. Vamos a agregarlas, las rajas para que se nos guisen aquí primero. Vamos a dar una guisadita aquí. Y ahorita agregamos el tomate y la cebolla. Vamos a incorporar muy bien aquí. Ahorita unos 5 minutos y agregamos el tomate y la cebolla, eh. Vamos a hacer una guisadita aquí nada más. Vamos a tapar. Bueno, pues ahora sí, miren. Ya vamos a agregar aquí el tomate y la cebolla. Ya para que se nos guise todo aquí ya. Muy bien, ahorita rectificamos la sal. Ahorita que ya el tomate suelte su juguito y todo. Vamos a rectificar la sal, eh. Vamos a incorporar aquí muy bien. Vamos a tapar y vamos a esperar que se nos guise ya todo, todo aquí muy bien. Vamos a tapar. Bueno, pues aquí está ya todo bien guisadito, miren. Ya todo está aquí. Voy a agregar aquí una tacita de, una tacita y poquito más de elote. Que, pues, se me antojó agregarle elote, eh. Esto fue de último momento, pero miren. Para que quede más rica estas ratitas. Este es elote que ya está, es, es elote congelado, pero ya está descongelado previamente, miren. Y, pues, así. Se me antojó agregarle, pero si no les gusta con elote, pues lo pueden omitir, eh. Es opcional. Ya rectifique la sal, ya está todo muy bien de sal. Ya solo vamos a dejar aquí unos cinco minutitos. Que se integren aquí los sabores. Y ya van a estar listas estas rajas con carne molida y elote. Bueno, miren, pues aquí están ya nuestras ricas rajas de carne molida. Rajas de chile poblano con carne molida y elote, miren. Quedaron muy ricas, eh. Ya vamos a apagar aquí porque ya están. Miren, aquí tenemos un rico arroz también con elote para acompañar estas rajas. Y, pues, estas rajas, pues, también pueden hacerlas en gorditas, en tostadas, en lo que gusten. En unos burritos de harina también quedan muy ricas. Bueno, pues aquí están nuestras rajas. Miren, nuestras rajas de chile poblano con carne molida y elote. Muy ricas, eh. Quedaron muy ricas. Miren, también aquí estoy acompañando con un arroz con elote. Y, pues, espero les guste para que las preparen y me comenten. Y gracias, muchas gracias a todos por estar aquí. Por estar compartiendo mis videos, dándole like a la página y suscribiéndose. Cuídense y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.